Un refugiado alemán proveniente de familia de farmacéuticos llega a los Estados Unidos y con el fin de aliviar el malestar estomacal, crea una serie de tónicos que más tarde se convertiría en un auténtico negocio millonario. El nombre de este chico era Carl Christian Friedrich Pfizer, fundador de la farmacéutica Pfizer. Hoy en día es un monstruo de la industria de la medicina. Acompáñame a conocer una vez más una historia de un joven emprendedor con poco dinero en el bolsillo, pero con un hambre de éxito tremenda. Todo comenzaría de la siguiente manera. Corría el año 1848 y los restos del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el cuidado de la Confederación Germánica, terminaban de agrietarse por el peso de una revolución de clases unificadas. Republicanos, burgueses y obreros querían cambiar el rumbo de Alemania. En medio de tales agitaciones, un joven de familia liberal de 24 años llamado Carl Christian Friedrich Pfizer, hijo de un pastelero, tuvo que huir junto a su primo hacia los Estados Unidos. Se embarcó en una aventura hacia América junto con dos de sus primos. Con los ahorros y préstamos de sus familiares, que sumaban alrededor de 2 mil dólares en el bolsillo, Carl, arriba a una enorme metrópolis en construcción llamada Nueva York. En un intento por encajar y limpiar sus apariencias europeas, tanto su primo Carl Erhard y él, toman por nombre Charles, con el fin de camuflajearse de su ascendencia germana. Con este capital proveniente del padre de Charles Pfizer, rentaron un pequeño hostal y salían todos los días a caminar en esta grande ciudad, con el fin de buscar un establecimiento para iniciar un negocio. Pero los precios eran altos. Tuvieron que buscar un lugar más barato. Este lo encontraron en el barrio de Brooklyn, uno de los barrios más bajos de Nueva York. Fue en la calle Barlet de Williamsburg, Brooklyn, de esta ciudad, donde por fin adquirieron un edificio de ladrillos rojos, que habría de ser la primera sede de Charles Pfizer & Company. Una semilla plantada bajo las manos de dos alemanes que ya no trataban de huir, sino de encontrar un lugar, en la tierra de las oportunidades llamada Estados Unidos de América. Joven, delgado y malnutrido, como todo europeo inmigrante en busca de oportunidades, Pfizer racionaba sus alimentos todo con el fin de ahorrar. No sabía cuánto tiempo le tomaría en tener resultados. Este tenía las bases de conocimientos de farmacéuticos, pero también era un hábil pastelero como su padre. Estas eran las dos cartas con las que Pfizer se jugaba a su suerte en Estados Unidos. Pastelería o farmacéutica. Para el caso era lo mismo. El punto era sobrevivir en tierras ajenas y ser pionero en Estados Unidos. Es así como dos inmigrantes europeos iniciarían sin saberlo una línea empresarial donde químicos y científicos darían con las fórmulas del alivio y más de una vez de la salvación humana. ¿Cómo entonces este pastelero aprendiz de boticario fundaría uno de los imperios más multimillonarios de todo el mundo? Conoce el resto de la historia a continuación. Charles Pfizer nació en 1824 en Luisburgo al centro de Baden-Butenberg y tras finalizar sus estudios secundarios se dedicó a la química como aprendiz de boticario. Su primo, por otro lado, poco sabía de químicos o fármacos. Era confitero como su tío Pfizer. Por distantes que parezcan, los primos supieron combinar sus conocimientos en pastelería y química para dar con el primer éxito de Pfizer. La xanthonina Se trataba de un medicamento antiparasitario de compuestos esencialmente amargos que por la prolongación de su uso podría resultar desagradable. El éxito radicó en que el fármaco se diseñó en forma de caramelo y el entonces pastelero pudo envolver los sabores amargos en un dulce azucarado. Así, desde el primer momento, la Charles Pfizer & Company se comenzó a diferenciar del resto. Sabía que tenía la experiencia para triunfar en tierras nuevas, pero también tenía como segunda carta la industria de la pastelería. Los primos pronto se dieron a la tarea de elaborar sus tónicos y fórmulas para el alivio de los malestares estomacales. Recordemos que en aquella época, la industria de la medicina era precaria. Las personas morían por diarreas y deshidratación en caso de comer algún alimento en mal estado. Su fórmula daba resultado. Así que recorrieron las calles de Nueva York llevando muestras de su producto, estrechando manos y formalizando clientes. En verdad, todo era nuevo. La industria farmacéutica no tenía líderes ni grandes compañías. Es decir, no había una competencia propiamente dicha. De esto, y el auge económico que siempre ha representado América, los primos se aferraron con mano de hierro. La empresa comenzó a expandirse al mismo tiempo que daba soluciones a los problemas de salubridad en una metrópolis de planos abiertos. Ya para 1862, Pfizer tendría un mercado tras sus espaldas. Empujados por la guerra de secesión que se vivió en el país de 1861 a 1865, comenzaron a producir y distribuir ácido tartárico y cremor tártaro, fármacos sin precedentes que ayudaban a los heridos de la guerra. Los tiempos difíciles demostraron ser, como lo harían continuamente en la historia de Pfizer, los únicos tiempos verdaderos para buscar la luz. Para 1868, Charles Pfizer contaba con 44 años de edad y su compañía llevaba 19 en el mercado. La incesante fuerza de crecimiento e investigación le llevaría, junto a su primo, a mudar la sede a la 81 Made in Lane, en Manhattan. Y tres años más tarde, una Pfizer a viento en popa rondaba el millón y medio de dólares. La materia prima estaba en Europa. A razón de esto, los primos mantenían una línea de contacto continua, viajando al viejo continente. Pero más allá de simples razones comerciales, el romance se presentó y ambos se enamorarían y casarían en su tierra natal. Charles Erhard y su esposa a su prima, Frances Pfizer, y tienen un hijo llamado William. Charles Pfizer encuentra el amor en una joven llamada Anna Housh, y la boda tendría lugar en 1859. Cuando éste se encontraba con 35 años de edad, Emil, el cuarto y último hijo de este matrimonio, formaría parte de Pfizer junto a su primo William en un futuro. Por otra parte, la hija menor del matrimonio, Pfizer-Housh, Alice, compartiría más tarde la visión de su padre en cuanto al mundo, en cuanto a Alemania y Estados Unidos. Según ésta, Europa se cerraba ante los incentivos de reformar y renovar y edificar la tierra de su padre. Como hemos mencionado en el documental, un imperio llamado Estados Unidos. Al otro lado de ese gran océano atlántico, había un nuevo país, no solo lleno de innumerables oportunidades, sino que también estaba abriendo sus brazos a todos aquellos que vendrían y ayudarían a edificarlo. Uno de ellos sin duda fue Carl Pfizer. Es así como todo el ingenio de los dos primos estaría siempre a prueba y a la altura de los acontecimientos de la época. La expansión era inevitable. El citrato de calcio, componente traído de Europa y necesario para la fabricación del ácido cítrico, sería un elemento crucial para el desarrollo científico y comercial de la compañía. Pfizer sabía que el ácido cítrico serviría para aliviar el malestar estomacal. Este lo comenzó a comercializar hacia 1880. Y dos años más tarde, las altas demandas a la compañía farmacéutica permiten a los alemanes salir de Nueva York e instalar una oficina en Illinois, Chicago. Pero Roma no se construyó en un día. Un imperio, un hombre capaz de sobrevenir las facetas de la historia, no se construye en una vida. Finalmente, uno de los cofundadores, Charles Erhard, fallece en 1891. El confitero alemán que nada sabía de compuestos químicos, era el cofundador de una empresa destinada a servir al mundo. La semilla dejada en su hijo William daría frutos años más tarde. Charles Pfizer queda al frente de la compañía hasta su muerte en 1906, cuando contaba con 86 años de edad. Ese mismo año, su hijo menor, Emil Pfizer, es elegido presidente de la compañía y con gran liderazgo formado por su padre. Toma las riendas de una empresa exitosa. En una reunión extraordinaria de la junta directiva, Pfizer estaba valorada en más de 3 millones de dólares. Pero pronto la suerte de esta empresa cambiaría, pues Emil, hijo del fundador, cumplió sus funciones dentro de Pfizer hasta su muerte, pero su vida se vio dividida entre el laboratorio farmacéutico y sus aficiones. Jugaba al polo y criaba caballos. A decir verdad, perdió el interés y el hambre con la que su padre llegó a los Estados Unidos. Incluso décadas más tarde, estaba harto de manejar la empresa. Es así como otro personaje pasó a tener un rol importante dentro de la compañía. John Anderson Anderson entraría a Pfizer con apenas 16 años en 1873. Y para 1914, cada sudor de su frente valdría la pena, porque sería elegido chairman de la compañía y estaría al frente siendo pupilo de Emil. Más tarde, William Earhart, hijo del cofundador, toma este puesto. Llega a la Primera Guerra Mundial y todo se va al carajo. Se dificultó la compra de materia prima a la compañía, como el citrato de calcio para el ácido cítrico. Desde ese entonces, era la primera fórmula de la famosa Alka-Seltzer, que funcionaba magnífico para curar casi todo mal estomacal. En 1919, tuvieron que forzar sus mentes para producir su propia materia prima en Estados Unidos y darían con un proceso que, a través de la fermentación, les permitiría producir cualquier cantidad de ácido cítrico. El problema estaba resuelto. Ya no dependían de Europa. Pero tan pronto solucionaron esto, llegó la Segunda Guerra Mundial. Y una vez más, todo se fue al demonio. Tuvieron que parar su producción y comenzar a participar en crear alimentos y conservantes para el ejército de la milicia. Irónicamente, descendientes de alemanes en tierras americanas estaban en contra de un país en donde ellos eran ascendentes. Finalmente, en 1941, Emil Pfeiser fallece como el último descendiente de la dupla Pfeiser-Ehrhard en estar inmerso en la compañía. Podríamos mencionar como el único miembro que puso en riesgo el imperio construido por su padre. Ese mismo año 1941, el esfuerzo de los primos alemanes vio sus frutos más allá de cualquier valor en dólares americanos. Debemos volver un poco en el tiempo. Hacia 1928, y tenemos a un británico llamado Alexander Fleming que había descubierto la penicilina, un antibiótico necesario para los heridos de la guerra. El gobierno de los Estados Unidos necesitaba producir este fármaco en masa y Pfeiser respondió al llamado. Utilizando los métodos descubiertos por Jasper Kane para la producción en masa con tecnología de fermentación y una inversión riesgosa de millones de dólares, la penicilina comenzó a producirse en cantidades inimaginables. Luego de este éxito, no solo empresarial sino también histórico, descubrieron y comercializaron la tetraciclina en 1950. Bajo el nombre de terramicina, fue el primer producto vendido bajo las letras Pfizer. La suma de estos esfuerzos convertiría a esta en una compañía basada en la investigación, y el camino hacia el presente que conocemos comenzaría a abrirse. Tras este momento, el impacto de Pfizer es mundial, y en la década de los 1950's comienza su expansión alrededor del mundo. Para 1951 llega a Inglaterra, Bélgica, Panamá, Brasil, Puerto Rico, Cuba, Canadá y México. En 1952 se promueve una división de salud animal en una granja de 700 acres, ubicada en Terre Haute, Indiana. En 1953 adquiere a J.B. Rorick, empresa especializada en suplementos nutricionales. En 1958, se abren tres laboratorios en tres países distintos, México, Turquía e Italia. Luego, a mediados de los 1960's, John J. Powers Jr. pasa a ser presidente de Pfizer. Su figura es crucial en la particular forma de arraigo que hubo en la expansión internacional de la empresa. Es justo en este momento donde se rumora que viendo el potencial de esta farmacéutica, los Rockefeller, tomaron posesión de la mayoría de las empresas farmacéuticas, con el fin de controlar este sector industrial. Más tarde, los 70's estarían marcados por dos éxitos en la carrera comercial de Pfizer. Para 1972, tras 123 años de actividad, la compañía creada por dos inmigrantes alemanes alcanzaría el billón de dólares. Un hecho que tan solo seis años más tarde, en 1978, se vio seguido por la salida a la bolsa de Pfizer. Esto según se dice fue por el gran capital aportado por la familia Rockefeller. Si quieres saber más acerca de esta poderosa dinastía de petroleros y banqueros, te dejamos el video de las cinco familias que controlan el mundo al final de este video. Y el crecimiento de una empresa en boga de investigaciones farmacéuticas no se detendría ahí. Llegaron los 80's. Una década de cuatro nuevos fármacos. Feldene, uno de los antiinflamatorios más vendidos a nivel mundial. Glucotrol para la diabetes. Unasin, un antibiótico inyectable. Y Procardia, para la hipertensión. Este último ocasionaría ciertos efectos secundarios que llevarían a Pfizer a su siguiente impacto mundial. El Viagra. Pfizer siendo pionero en la farmacéutica en 1998, se dio a conocer que esta empresa hacía una inversión de 3.3 billones de dólares, destinados a investigación y desarrollo del fármaco. Pfizer encontró la fórmula para combatir la disfunción eréctil y fue todo un éxito. Y al año siguiente la compañía cumpliría 150 años y se alzaría ante el mundo. Como la más grande, innovadora y exitosa empresa en el desarrollo de fármacos para el ser humano. Forbes la declara compañía del año. Solo bajo las necesidades creadas por los tiempos más oscuros, Pfizer dio con las respuestas que hoy componen varios de los principales medicamentos del ser humano. Su historia es la prueba de ello. Y el presente forma parte de estos hechos. El gigante farmacéutico junto al laboratorio BioNTech desarrollaron una vacuna contra la COVID-19 con un 90% de efectividad. Hoy en día la vacuna de Pfizer es considerada como la mejor para este virus. Hoy el mundo puede abrazarse de nuevo por una batalla de la que Pfizer formó parte. Actualmente la empresa está valorada en 254.60 billones de dólares. Solo en el primer trimestre de este año ha mostrado un crecimiento bruto del 61.2% en comparación al año anterior. De acuerdo a la red estatista, se espera que para finales del 2022 el ingreso total de Pfizer se acerque a los 100 mil millones de dólares. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.